hola magas y magos me alegra mucho estar de nuevo acá con ustedes compartiendo estos mensajes y esta información tan valiosa para nuestro día a día para crecer para estar en armonía para sentirnos en común unidad con todo lo que nos rodea con la tierra con los otros seres y sobre todo para estar en paz con nosotros mismos disfrutando de este camino de la vida que es tan valioso que nos trae tantos aprendizajes para esta semana la semana del 11 de febrero voy a estarles compartiendo un mensaje que quiero que de alguna manera nos ayude a tener una guía sobre cómo nos vamos a mover energéticamente durante esta semana recuerden que estos mensajes son mensajes que no son absolutos que si para alguien no es bonito si para alguno de ustedes este mensaje no resuena pues simplemente no lo toma y lo deja pasar pero para quienes resonamos con ellos pues entonces van a ser muy valiosos porque nos van a apoyar nos van a mostrar cómo está proyectada energéticamente en esta semana y cuáles son las acciones que debemos emprender para vivir en más armonía y equilibrio durante esta semana entonces ya saben que me gusta hacer de ese momento un momento especial un momento ritual y no simplemente sacar un mensaje por sacar entonces voy a llevar el oráculo a mi corazón y voy a pedirle para que a través de las imágenes que son proyectadas a través de este tarot nos regale un mensaje para esta semana para que los de guía claridad para que nos ilumine un poquito el panorama mensaje que por supuesto llega para mí pero también me diga es que llegue a cada uno de ustedes y de sus corazones siempre conectándonos con esos seres de luz con esos seres que de alguna manera guían nuestra vida y nuestro camino para que nos sintamos apoyados guiados protegidos y hagamos de este momento un momento muy especial ya les he recomendado con anticipación ambientar su espacio estar en un espacio tranquilo que los permita estar sin interrupciones vamos a mezclar un poquito estas carticas para que nos regalen de una manera muy bonita y armónica eso que necesitamos y que queremos recibir para esta semana porque febrero está siendo un mes de mucho cambio mucho movimiento y la semana pasada estuvimos hablando de un mensaje que nos llegó que fue el mensaje de la conclusión de esas cosas que es importante que concluyamos de los ciclos que es importante cerrar entonces si ya nos dimos a la tarea de observar cuáles eran los ciclos que todavía teníamos pendientes entonces una vez cerrados vamos a ver qué nos muestra este oráculo para esta semana entonces ya saben a mí me gusta abrirlo un poco y que de esta manera me pueda conectar más fácilmente con todas las cartas que componen este tarot el mensaje que nos llega para esta semana es momento a momento que nos está indicando esta carta del momento a momento que es muy importante recordar que vamos un paso a la vez viviendo cada cosa como debemos vivirla sin presionar para que nada se dé para que nada ocurra sino entendiendo que un paso a la vez es que vamos construyendo nuestro futuro. momento a momento también nos está invitando a disfrutar de este proceso entonces estoy atravesando por un momento que tal vez no sea el más agradable para mí entonces busco cuál es el aprendizaje que me deja y me voy a la tarea de disfrutarlo momento a momento también me invita a hacer pausas a observar a caminar con alegría por cada una de estas experiencias y por cada segundo que va a componer esta semana nos invita momento a momento a conectarnos con el color con la alegría con el disfrute si vemos detenidamente la carta vemos a este personaje bajando como si estuviera danzando por unas escalas moviéndose en total armonía por toda esa imagen va tranquilo va en paz va en calma no se siente angustiado por lo que la vida le vaya mostrando y esa es la invitación vivir el aquí y el ahora sin preocupaciones liberándonos de ese pasado que a veces nos está generando tantos frenos y nos está entorpeciendo un poco la visual del presente y también dejando un poquito el futuro para esa construcción que vamos haciendo lo vamos construyendo paso a paso pero no miro el futuro con preocupación y angustia suelto la preocupación y me ocupo de vivir en el aquí y en el ahora de una manera más serena más tranquila y disfrutando porque yo creo que ese es uno de los grandes propósitos que nosotros tenemos no sólo para la vida sino para este año nos están invitando este año a conectarnos con el goce y el disfrute pleno de nuestra vida y de todo lo que nos llega de todo lo que nos acompaña entonces la invitación es a que disfrutemos a las personas que nos rodean que disfrutemos del ambiente en el que nos encontramos que disfrutemos eso que hacemos que disfrutemos de nuestro trabajo que disfrutemos del descanso que cada momento de esta semana nos podamos conectar con conciencia con ese goce y ese disfrute porque a veces vamos viviendo el día a día de una manera muy automática y nos desconectamos del disfrutar de eso que yo considero de las cosas simples por eso siempre les digo este es el poder de lo simple porque de alguna manera esa es la invitación a reconectarnos con el disfrute de esas cosas que aunque simples son muy poderosas en nuestro camino y en nuestra vida entonces disfrutemos seamos agradecidos agradezcamos por todo lo que nos rodea pero también démonos a la tarea de vivir cada cosa a la vez sin presionar para que algo suceda sin presionar para que algo se cierre sin presionar para que nada se dé porque todo va a llegar en el momento en el que tengas que quedarse esta semana que ya nos está conectando con la mitad del mes de febrero nos está diciendo vamos a vivir un paso a la vez sin presionar sin presiones sin premura simplemente conectados con la alegría con el baile con el juego que es ese movimiento fluido y sincrónico que nos está llevando de un lugar a otro en este mes aprovechemos también este mes para observar esta semana perdón para observar cuáles son esas cosas que en mi vida no estoy disfrutando y que hago dentro de mi rutina diaria para que le ponga un propósito para que yo la pueda conectar con un propósito que me permita ese poderlo disfrutar porque cuando pierde sentido algo en mi vida cuando dejo de disfrutarlo cuando dejo de conectarlo con el corazón y dejo de sentir esa alegría profunda para poderlo realizar nosotros todos los días tenemos rutinas la rutina de me levanto hago lo que tengo que hacer en casa y quienes tienen que salir de su casa a trabajar van a sus trabajos hacen lo que tienen que hacer y posterior a eso regresan a sus casas conectándose con una rutina que a veces nos sumerge y nos convertimos en autómatas entonces a qué los invito hoy los invito a que con ese mensaje que nos llega que es el mensaje del vivir un momento a momento nos demos la posibilidad de ubicarnos en el presente de hacer conciencia plena de cada cosa que desarrollamos durante nuestra rutina diaria para que precisamente la saquemos de esa rutina observamos con conciencia cómo estoy comiendo qué alimentos estoy comiendo cómo estoy desarrollando mi trabajo cómo me estoy conectando con las demás personas que tengo a mi alrededor sea en el trabajo sea en mi familia sea en pareja cada cosa que hago la conecto con esa conciencia y con esa atención plena para poder vivir más conectados con el aquí y el ahora disfrutando sonriendo regalándole más momentos de dicha y alegría a este camino tan bonito de esta semana recuerden que este mensaje es un mensaje que llega para apoyarnos en este proceso de esta semana de nuestro diario vivir y que semana a semana les voy a estar compartiendo mensajes para que nos acompañen y nos guíen recuerden que ustedes son los encargados de hacer que la magia suceda en sus vidas son los magos y las magas así que los invito a suscribirse al canal para quienes no lo han hecho y para que me sigan también en mis redes porque por allí vamos a estar en contacto si tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a este mensaje voy a estar muy atenta para resolverlo y así que hagamos de este espacio algo más interactivo y más conectado entre ustedes y yo muchas gracias y recuerden que este es el poder de lo simple y nos vemos pronto chao 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 Gracias por ver el video.